Bueno, la verdad que es una fecha muy esperada por nosotros desde la mesa sectorial y por supuesto desde el municipio, en mi subsecretaría, como su subsecretaría de tecnología, estar presenciando este lanzamiento que, bueno, que hace tanto tiempo que venimos trabajando juntos. ¿Cómo va a ser la participación del municipio en este proyecto? Bueno, nosotros por supuesto que en todas estas acciones a través de la mesa funcionamos como coordinadores, interlocutores ante quien haga falta. En este caso puntual, nosotros trabajamos en conjunto para lo que sería conseguir todo lo que tiene que ver con las sedes, todo el apoyo que haga falta de nuestra subsecretaría también de educación y de tecnología para participar en este programa. ¿Cuál es la importancia de incentivar a los estudiantes a que se formen, que se eduquen en estas nuevas tecnologías? Bueno, lo que recién comentaba en la charla, es muy importante. Nosotros sabemos que en nuestro sector hay una alta demanda y nosotros tenemos en nuestro gran río cuarto el desafío de que nuestros recursos que surgen de las universidades, no solamente que no migren, sino que brindarles nuevas posibilidades de capacitación en el rubro con esta alta demanda. Bueno, entonces estamos trabajando en eso, de generar ese ecosistema desde que surge la salida de la universidad, pero también en lo que es niveles secundarios y posibilidades posteriores. ¿En qué ejes principalmente está trabajando en este momento la mesa sectorial TIC? Bueno, nosotros tenemos proyectos que tienen que ver con lo que es capacitación, cursos que tienen que ver con el Plan 111.000, también estamos trabajando en los programas que se llaman PROA, que es un programa provincial de educación vinculada a lo que es escuelas secundarias para todo lo que es orientado a programación o biotecnología y también en nuestro proyecto que es más a mediano plazo que tiene que ver con generar un polo tecnológico en el gran río cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!